Recalcando el llamado a la comunidad a ser conscientes a la hora de concurrir hasta las playas de Tentén, Quento y Pastagüe, la Municipalidad de Castro procedió la jornada este viernes a declarar habilitados dichos sectores como balnearios en el marco de la presente temporada estival, comprendida entre los meses de enero y febrero. Así la comunidad local y quienes están conociendo la zona ya pueden concurrir a disfrutar un verano entretenido y seguro, tal como ha venido haciendo y garantizando el municipio durante los años. ¡Gracias!